hola amigos muy buenas noches hoy tenemos aquí a la tía fabi que nos va a mostrar cómo va a hacer que va a mostrarnos cómo se hace una cabeza de res como se dice los contimentos se le pone miren tres cabezas de ajo y casi tres cebollas y media ok las dos cebollas ya están aquí verdad y le va a poner las dos y le voy a poner pimienta ok ahorita nos vamos a estar mostrando que hay que se le va a estar poniendo por lo pronto lleva la cebolla y los dos cabezas de agua ok ahorita les vamos a mostrar más cómo la va a ir poniendo ahí a la licuadora para que todo vaya poniendo si bonito y y vayaron voy a agarrar todos sus sabores ahorita vamos a mostrar para que salga buena por cuánto tiempo la vas a dejar toda la noche y ya mañana en la mañana bueno amigos les vamos a mostrar cómo la tía fabi va a hacer eso y ya después este cuando la vamos a cocinar está en el tiempo que vamos a dejarla en la olla y luego también como la vamos a disfrutar pero por momento ahorita nomás vamos a mostrarles cómo la van a estar qué qué cosa le va a estar poniendo miren aquí tenemos también al varito que quiere mandar un saludo ¿verdad papi? manda un saludo papi saludos para valería y saludos para la tía fabi y bien con a él y qué estás haciendo hoy? ganando pelando ajos ándale ayudándole a tu tía fabi ¿verdad? ajá y qué va y qué va y qué va y qué va va a hacer ahí dónde le vas a echar cuando ya estén pelados allá dentro eso sí miren tenemos al tío Memo que está ahí ayudando a pelar los ajos miren porque así tenemos que seré un saludo tío Memo un saludo para todos que ahorita estamos aquí pelando ajos para preparar una cabeza una cabeza de res ¿verdad? una cabeza de res oye tía fabi ¿cómo cuántas personas pueden comer con una cabeza de res? pues así como somos nosotros de dragones creo que como unos serán 10 por ahí o no si no tragamos un taco nos tragamos un montón sí es cierto es que nosotros si mínimo el que come mínimo son unos 3 para arriba ¿verdad? sí solamente me da eso como 14 imagínate el chumo también y ahí le mandamos un saludo a nuestro amigo el dragón también le mandamos saludos saludos a nuestro amigo Marcos también que se venga que se venga la cabeza ¿verdad? sí Marcos su esposa Angélica se vengan ahí oye tía Fabi como si viniera el tío Marcos si estarías dispuesta a compartir un plato de carne o un plato de comida o convivir o compartir con ellos con unas lentejas nada más que las acepten ¿verdad que sí? sí con unos frijoles y nopales hasta juya la juya con una salsa de morcajez y quesito unas tortillas calientitas y unas tortillas a mano con la tortillerota que tiene muy grande ay 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 así me dio la esposa nos vamos a continuar y ahorita les vamos a mostrar como va a ir quedando todo esto ahora Fabi que más continúa aquí en este ya la cebolla, los ajos ahora le vamos a poner y no van a aprender mi receta porque yo nomás digo al tanteo no los cuento ándale un más o menos ¿verdad? no más o menos calculándole y es al gusto es de cada quien dependiendo que cada que sabor quieren que es lo que más les gusta más que nada así es ahora que le vas a poner fue pimienta y clavos ok y ahora le voy a poner un de comino ahí está miren ahí va ahorita vamos a ver que más le va a estar poniendo aquí esta mujer pues ya ahorita por el momento va a hacer todo con lo que se va a sazonar ok no se lleva grande cosa lo vamos a moler y luego lo vamos a colar órale pues bien ahora ya va a comer ¿qué vas a colar Fabi? le voy a colar la cebolla y todo lo que le puse aquí ok miren le voy a colar para que no se nos vaya un pedazo entero miren amigos ahí entonces ahí estamos este mostrando y por acá tenemos la cabeza miren aquí tenemos la cabeza que se va a estar preparando ya está bien limpiecita ya está todo y ahorita que la saque le van a dar la última enjuagada para que ponerla en una olla para que ya quede lista bien curada como quien dice ya quede bien intentada y entonces si ya lo vamos a dejar así por una noche para que mañana le pongamos a la olla y olvídense ya lo demás se lo van a imaginar ya se está de llorar oh si cántate la canción que dice llora 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 ok esa ya le dimos una lavada si da de veras si está fuerte hasta acá me llegó la patada miren bien limpiecita amigos bien limpiecita miren son tobollas muy fuertes miren ahora ya la van a bañar ya la ponen si hay que la pongan ya aquí ya tiene sal y todo aquí ya debe de ir todo no voy a poner hoja no pues todavía no se va a preparar ahorita nada más se va a poner para que ya listo para nomás no porque para que se escurra la sangre pues en caso de que todavía le salga por ahí miren entonces ahora lo que está haciendo la tía Fave está poniéndole los condimentos los compimentos ve tú a saber amigos condimentos bueno lo que sea ustedes ya saben que uno está indie pues bueno para que vayan y digan está uno indio pero bien que come y le gusta lo bueno verdad si o sea como dijo la india la india maría estamos indios pero no tontos no tontos la otra la vamos a hacer con chilito si vamos a hacer otra una próxima una próxima con como tipo birria no barbacoa barbacoa roja para que vayan y digan que esto nada más va a ser un principio en la próxima vamos a hacer dos porque la verdad la familia está creciendo más mañana vamos a esperar a Chumbo a ver si le va a gustar la cabeza si come cabeza Chumbo con el hambre y uno traga hasta piedras así que le mandamos un gran saludo a nuestra amiga Oli Ochoa que se venga a la cabeza porque va a estar bien bueno a nuestro amigo Lalo Huerta de Carolina del Norte le mandamos un saludo al tío Marcos también que se venga a los tacos de cabeza porque realmente me imagino que van a estar buenos porque miren ahí bien limpiecita porque así debe de ser ahí le mandamos saludos a nuestra amiga Edith su esposo Manuel miren cuando vengan por acá vamos a hacer unas tres porque ya entre nosotros dos nos echamos una y media y la gente que nos vea es más se puede pues las que caigan verdad también a nuestro amigo Alex Cortés le mandamos un saludo y también que vayan afilando el diente porque cuando vengan para acá los quiero que vengan con muchas ganas de comer para compartir para convivir o como ves ti mismo si verdad si los vamos a esperar verdad miren echarle ganas nuestro amigo Beto Mentado ya de Pensilvania que se vengan también esa es la lengua esta es la lengua miren la lengua miren mañana mañana no se va a cocer en esta olla paisanos por si ustedes preguntan ahí no va a alcanzar vagante no esto nada más la estamos dejando ahí para que escurra más un poquito la sangre y que quede bien y aquí la vamos a mantener tapada todos modos la vamos a mantener tapada y ya mañana se va a poner en una vaporera más grande también le mandamos saludos a nuestra amiga Angélica miren consomé de cabeza de res mañana vamos a tener a la tía Tabita también al tío Freddy para que disfrutemos juntos esta mira también este tiene los dientes se le mira dieron una placa verdad miren entonces yo creo que miren se la van a poner encima para que le penetre bien en ciertas partes donde no entró miren si pero todo esto va a quedar aquí ya para mañana va a quedar todo aquí ahorita la vamos a tapar con aluminio y así puedas ahora si hay que se encierre ahí ahí está y nomás para que vayan y cuenten que gracias a Dios tenemos un plato de comida para convivir compartir con la familia ya que vino la tía Javi especialmente desde desde su casa desde Washington vino a prepararnos o a poner esta cabeza ahí estamos entonces esta mañana por ahí como a las 7 de la mañana ya la vamos a estar poniendo en la parrilla para darle comienzo a la cocida y por ahí para las 10, 11 ya vamos a estar comiéndola más que nada 11, 12 dependiendo ya nuestros amigos nuestras familias a qué horas vayan a llegar si quede el puro el esqueleto para no cerrarle para no andar metiéndola para andar sacando la cabeza y metiendo la cabeza otra vez para atrás tres horas y media bien bien son tres horas y media órale pues para que suelte la carne de los huesos ya nomás sale la carne ok para que no mamá le echa suficiente agua a la donde es la paparera lo que da el ras y si le pones garbanzo abajo quieres ponerle garbanzo le pones garbanzo abajo órale para el consumir y tú Alejandra saludos quieres mandar alguien pues yo saludos para todos los que vayan a mirar este video y esperemos que les guste cómo se preparó la cabeza creo que no les vaya a gustar que me quedé aquí sentada pero ahora sí que la que vino a prepararla fue la tía Fabi entonces a su manera nada nomás ella la que sabía qué es lo que se le iba a poner y pues ahí está y hasta mañana a mí me va a tocar meter las manos aparte de eso mañana vas a lo que es el cilantro cebolla tortilla salsa frijoles arroz y todo lo que vamos a estar disfrutando y como esto y como esto es un trabajo más rápido se puede decir que que tiene que dejar de un día antes exactamente se tiene que adelantarse sí se tiene que adelantarse hola hola buenos días para todos esperemos que se encuentren muy bien tenemos que vayan a mirar el video todo depende del horario verdad entonces esperemos que ahorita nos sigan en este video nos sigan en este video vamos a preparar la cabeza bueno ya está preparada ya ahorita vamos a continuar con el proceso que faltaba así es que aquí tengo la olla ya lista y ahorita le voy a poner el garbanzo pero esto es amigos para que salga un consomé de la cabeza lo que viene siendo el jugo de la comida de la carne para eso se está poniendo el garbanzo abajo por aquí ahí está ya tenemos la carne aquí ya está bien lista aquí nos la dejó la tía Fabi ya no más por si se ponga en la olla miren como se ve se curó bien nada sí quedó bien furadita miren ya quedó bien ahora vamos a puritito ajo sí ahora vamos a hacer esto vamos a tenerle hoja de plátano es como si vamos a hacer tamales se pone esto amigos porque esto le da otro sabor si le pusieras aluminio si le pusieras plástico esto ya es otro sabor con la hoja y luego también le ayuda a que no se le salga nada de vapor ahora si como que dicen esta es una que se va a coser una cabeza al vapor ajá miren te va a hacer una cabeza al vapor correcto ahí está miren amigos ahí es donde va a ir van a cubrir toda la olla de hoja y listo ahora si ahí lo tenemos bien forradito dijeron por ahí vamos para adentro así ya quedó bien el primero ahí está ahora si miren va a estar bien sabrosa aproximadamente la vamos a estar dejando hasta que se ponga aproximadamente de unas 3 horas en adelante miren para que se para que se puso la el ajo para que se desangrara o para que si para que se desangrara miren que se escurra lo más que se puede de la sangre y así ya se va acomodando acá miren y aparentemente se miraba ya limpia pero el ajo eso es lo que hace verdad limpiarla más limpiarla miren ahí y ya después les vamos a estar mostrando como ya narices ahí está ahora si hojas de laurel ok ahora ya van a poner las hojas de laurel miren miren así se le está poniendo esto ya miraron desde el principio que se le puso pero ahora ya le están poniendo adentro la hoja esto es para que agarre otro sabor amigos se le quita los chiquientos y aparte de eso como decirle le quita los chiquientos y agarra un saborcito miren entonces ya le van a poner la cebolla fue media cebolla mi tapa a cada lado para que no haya peros y se va a envolver al máximo con esa hoja miren nomás y ya lo demás se lo han de imaginar un saludo al tío margarito y a todas las personas que conocimos allá en el estado de california en los próximos videos les estaremos mandando saludos a todos echale toda la hoja si como sea ya se iba a echar desperdiciar una vez que puro plátano andale miren entonces ya quedo ahí donde esta la tapadera si ahora si miren amigos tapamos y nos lo llevamos al fuego queda completamente lista y ahorita la llevamos a la lombra ahora si amigos ya quedo en la huella ahora si miren ya quedo en la huella y ahora si vamos a esperar hasta que este y ya se las vamos a estar mostrando en un rato mas unas 3 horas y pico les vamos a estar mostrando ya como quedo ya esta todo aqui en la lumbre miren quedo lista ahora si para que podamos ahi ver en un ratito mas bueno amigos ya como pueden ver ya tenemos ahi la lumbre ya esta empezando a hipiar y ya esta empezando a vaporizar ahi le mando saludos al tio cuco le mando saludos al tio rafa al tio baldo a nuestro amigo manuel y a su esposa a Edith a nuestro amigo Ulises y a su esposa tambien a nuestro amigo Johnny y a su esposa Rosana le mandamos saludos y bendiciones donde quiera que se encuentre a nuestro amigo al amigo de sacramento el de los pajarillos la verdad que se me olvidaba su nombre pero igual están los saludos y nosotros vamos a disfrutar en un ratito mas una cabeza que ya esta por alla este poniéndose el codor de hormiga le mandamos saludos y bendiciones a todas las familias que lleguen a ver este video a nuestro amigo Lalo Huerta a nuestro amigo CLC sabemos que el el a veces comenta bien y a veces comenta mal para él y su familia todos los amigos que vayan a ver este video a nuestro amigo Federico y aquí de Guala Guala a nuestro amigo Manuel Figueroa hasta Oregon a nuestro amigo Manuel Figueroa hasta Pardir California y a todos a nuestro amigo Jairo y a nuestra amiga Elizabeth hasta Pandeo California le mandamos saludos a nuestro amigo Faustino Andrade también hasta Los Angeles California y a todas las personas que vayan a ver este video amigos hoy como les digo vamos a preparar eso o están preparando eso se esta cosiendo pero ya en un ratito mas van a llegar las familias mis hermanos mis hermanas mis puñados primos tíos abuelos nietos van a venir todos así es que les saludos para todos ustedes que vayan a ver este video siempre pensando puro para adelante siempre que no existan atravesaños de nuestra vida que no exista nada simplemente estar bien de salud estar bien con la familia estar bien con nuestros amigos y eso es lo más importante no importa lo que vayas a preparar simplemente lo hagas de corazón y simplemente simplemente te sientas bien contigo mismo el que dirán eso ya saben por donde se lo tiene que pasar uno por los ojos ahí le mandamos saludos para toda nuestra gente bendiciones chau